Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a otro nuevo canal Y os traigo un nuevo vídeo, como podéis ver Hoy os traigo un nuevo vídeo en el canal principal, en el cromero 19 Y es el primer vídeo que veis mi cara, ahí está Muchos suscriptores me dijeron que cuando subiré el primer vídeo que enseñase mi cara Pues aquí lo tenéis Y el vídeo especial de hoy, de enseñando mi cara Pues es este de los posters que dijimos que pegaríamos el jueves y el viernes O sea vosotros estáis viendo el vídeo hoy, sábado Y antes de hacer este vídeo he hecho uno de apertura de Mea Cracks, de tres sobres Y lo tendréis mañana domingo el vídeo Y mañana pasado, o sea lunes, tendréis un vídeo que hice mañana, que haré mañana domingo De otra apertura de Mea Cracks, aún no sé cuántos me compraré Pero tendréis la apertura sí o sí Así que bueno, aquí tenemos los posters para pegar hoy Y decir muchas gracias a todos los que participasteis en las encuestas que hice en Instagram Pero deciros que en la de Inui y de Borja Iglesias Deciros que estos dos no os podré pegar Ya que aquí hay el marcador como el listado No, el marcador no, el listado de los resultados y tal Y como podéis ver, a ver, voy a ponerme bien Y como podéis ver aquí pongo los resultados A ver si se enfoca Bueno, no quiero enfocar ahora Veis aquí pone los resultados Y sería mala suerte si pegáramos estos Porque no podría rellenar estos Así que vamos, solo abriremos Abriremos, pegaremos estos Estos cuatro de aquí Y estos cuatro de aquí Pero deciros que tampoco pegaremos otro O sea, madre mía, qué vídeo No pegaremos este de Gerard Moreno y de Vinicius Ya que en las encuestas quedaron igualadas Quedaron 50-50 Así que volveré a hacer otra encuesta de estas dos Cuando termine el vídeo Y el que gane definitivamente Pues haré el vídeo de este de Gerard Moreno y de Vinicius Juntamente al de Borja Iglesias y el de Nui Y vamos a intentar llegar a 15 likes Está bien, 15 likes Para intentar pegar estos dos próximos Recordad que esto lo pegaré al final de la liga O sea, lo pegaré Ojo En junio del 2019 O sea, queda bastante Y este también, o sea, lo haré junto Para quitarmelo de encima y tal Así que lo que haremos ahora es Irnos a otra habitación Porque ya veis que aquí está demasiado ocupado Y pegaremos estos cuatro Y estos dos de Miquel Merino y Arthur Así que, bueno, ahora nos vemos en la habitación de arriba Vale, ya estamos en esta habitación Ya tengo aquí los posters recortados y tal A puntos de pegar Y bueno, primero haré como que O sea, primero intentaré pegar esto aquí Y luego lo pegaré a la pared Así que ahora nos vemos en el suelo Vale, aquí tenemos el primero Tenemos a Carrillo y a Amadou Lo que haré Será solo pegar por aquí Y luego pegarlo a la pared Porque quiero que se vea el otro, obviamente Así que, pero primero O sea, pegaremos de cara a Amadou Que es el que ganó en las encuestas de Instagram Así que vamos allá Vale, ahí, perfecto Un poquito de más, por si acaso Así Vamos a pegarlo bien A ver Decisión Perfecto O sea, ahora nos vemos en la pared otra vez Vamos a pegarlo por aquí A ver, voy a poner así Para que lo veáis Yo no puedo controlar A ver si está derecho o no A ver Perfecto Ahora voy a ver aquí en la cámara Ya, si está bien A ver Vale No está mal No está mal Vamos a por otro Vale Lo que vamos a hacer Para que no sea lo mismo O sea Vamos a pegar uno Y cuando tengamos uno Por ejemplo este Bueno, sería así Pero bueno No lo vamos a pegar Porque si no sería un lío Y vamos a pegar estos También estos por aquí Luego cuando lo tengamos todos Cambiamos de plano Y enfocaré otra vez ahí Donde he puesto a modo Porque si no sería un lío De mover mucho la cámara Y todo Pero bueno Vamos allá con Kappa Que es el que también ganó De las encuestas de Instagram Ganó a A Luisinho 83% Ganó Kappa Y Luisinho 17% Así A mí me habría gustado más Que ganase Luisinho Pero la decisión es vuestra No sé por qué me he traído las tifras Si no las utilizo Vale Por aquí más o menos A ver Ahí no se estará viendo Porque es muy transparente Pero por aquí Perfecto Ahí está Que no queden grumitos Vamos a por otro Luego ya lo despegaré Tranquilos Aquí tenemos a Miquel Merino y Artur Que ganó Artur Por mucho O sea Ganó 2 a 7 Normal Que no lo vas a nace Así que Vamos a pegar a Arturo En primer plano A ver No se verá bien A ver Aquí Perfecto Ahí está Vamos a dejar El celo por aquí Y vamos a pegar a Artur A ver Vale Perfecto Y se me ve un poquito Vale Y vamos O sea Vamos no con el último No porque No sé por qué me he traído A este De Vinicius y Gerardo Moreno Porque ahora La encuesta de Instagram Así que Bueno Ya hemos terminado De pegar estos Y vamos a pegarlos En la pared Aquí el dedo Vamos Vale Vamos allá Con Con capa Y esta capa Vamos a pegarlo Aquí Y a Michel Merino y a Artur Lo pegaremos Por aquí Yo creo que se me da Vamos a pegar Por aquí A casa O sea Lo veáis bien Sobre todo Ahí está Perfecto Voy a verlo a la cámara A ver si está bien pegado Vale Parece que están como un poquito Hacia Así O sea que van Para abajo Pero Espero que sea Ilusión mía Y bueno Vamos allá Por el último No pensaba que durase tanto El vídeo Vamos con Artur Que ganó a Michel Merino En las encuestas Vamos allá Vamos a ponerlo Aquí A ver Pongo aquí Para que lo veáis Creo que lo he ponido muy mal O sea Ahora lo voy a ver Vale Ahora lo voy a ver Como está Y Pues me parece Que lo he pegado Más Más bien Así que bueno Esto ha sido todo El vídeo Y ahora os voy a enseñar Los detrás A ver si se ven Aquí está Artur Y aquí Michel Merino Aquí Amado Y Carrillo Y aquí tenemos A Kappa Y a Luiseño Ahí está Parezco Parezco como Un periodista Que está Diciendo los tiempos Aquí lo verá Aquí no Pues bueno Esto han sido Los posters Ya sabéis Que Voy a Esto por aquí Vale Ya sabéis A ver Se ve Vale Ya sabéis chicos Dejaros un Gran like Para Para que podamos Pegar a Vinicius Y a Gerard Moreno Y a Inui Y a Borja Iglesias Que es lo que nos faltan Y sobre todo Estar muy atento A mi Instagram Que subiré una encuesta De Gerard Moreno Y Vinicius No sé cuándo será Supongo que lo haré ahora Después de Hacer el vídeo Pero lo importante Es que lleguemos A 15 likes En este vídeo Y terminaremos De pegar los últimos Postes que faltan Así que Bueno Nada más Nos vemos mañana Con otra Aperto de Meagrax Adiós Adiós Adiós